El baile de chino número 3 Mi nombre es Evelyn Rivera Guerrero. Yo soy segunda jefa del baile de chino número 3 del Molle. Mi papi fue el primer jefe hasta que él falleció. Él fue inscrito por su mamá en el Molle cuando él tenía 6 meses. Y el baile es de 1814, fue fundado el 24 de noviembre de 1814. Mi jefe, cuando mi papi falleció, yo le dije a mi jefe Jefe, usted va a ser ahora primero y yo segunda. Y vamos a sacar adelante el baile. Y lo hemos hecho así. De que falleció mi papi, hemos tenido harta gente y lo han apoyado por todos lados. Incluso los bailes, los otros bailes también los apoyan a nosotros. A veces llamamos por teléfono que nos faltan gente y ellos vienen. De todos lados, de Serena, de Coquimbo. Tienen la voluntad de venir a apoyarlo a nosotros. Bueno, nosotros de chico estábamos acostumbrados con mi hermano porque mi papá, como él trabajaba en el norte, él no podía faltarle de bailarle a la Virgen, que era el día 24. Él no se la perdía. Y como él estábamos nosotros viviendo en Llanta, después en Poterillo, él pedía permiso a su jefe. Pero hubo un jefe que no le dio permiso. Pero él fue y habló con otro jefe y le dio permiso y fuimos siempre a bailar. Incluso nosotros el día 24, nosotros veníamos del norte a Andacoyo y con hartas ansias con mi hermano mirábamos que veníamos a Andacoyo, veníamos a ver a la Virgen. Mi papi ya bailaba, mi hermano también y yo de repente también bailaba. Y después cuando ya salía, ya la procesión terminaba, pescábamos el bus y los íbamos al norte. Y mi papi llegaba, tomaba desayuno, mi mamá le hacía sándwich y se iba a trabajar porque él trabajaba en el ferrocarril. Él era maquinista en el ferrocarril. Mi papi se llamaba Héctor Francisco Rivera Pastenes. Él fue primer jefe. La mamá lo inscribió a los seis meses para bailarle porque él tuvo la tos compulsiva. Y viene y él quedó con eso, que él tenía que bailarle hasta el último. Él decía siempre, yo hasta el último, como yo pueda, voy a ir a bailarle. Incluso que todos saben, muchos saben que mi papá no tenía todos los pulmones, bueno, los dos pulmones. Él hasta el último le bailó, que incluso fue el último baile que él le hizo a la Virgen. Fue en octubre y él falleció el 17 de octubre. Fue a bailarle a la Virgen y le dijo a la Virgen, hasta pronto Virgen, después los veremos. Eso fue lo que le dijo a la Virgen. Mi papi, como chino, como jefe, él era patrimonio. Y después que él falleció, pasó a ser patrimonio material de la humanidad de todos los bailes. Que el único, me parece, que aquí en Chile lo tiene. Un orgullo, como hija. Hija, póngase el culero de su tata. Este baile es muy bonito, ha sido para la familia. Todos hemos estado, ahora yo estoy más todavía. El culero está hecho de cabro, de cuero de cabro. Este es de vaca, pero tradicionalmente se hace de cuero de cabro. La función de esto era que los mineros lo ponían acá para no ensuciar el pantalón. Y lo usaban para el pachero, el capacho, lo usaban. Y el pañuelo lo usaban acá por el sudor los mineros. Por eso es tradición de esto, que después cuando ya terminaban de su trabajo, ellos querían ir a bailarle a la Virgen, se lo ponían como pañuelo acá. Y mis dos hijas, ellas siempre se han tirado a tocar la flauta. Y la más chica que es Javiera, es la que toca flauta y tambor. El estandarte es este que lo llevo yo. Este me lo regalaron. Este es el banderín. Este es antiguo, que es bordado. Y tiene su dignificado también, porque esto es la luna de los diaguitas. Porque la Virgen de Andacoyo también fue diaguita. Es de nosotros. Que el que usamos, que es este. Este es el que estamos usando ahora en este momento. Yo veo que las mujeres lo hacen muy bonito todo, porque yo lo veo en mi hija. Mi hija es como una cosa que se transforma bailándole a la Virgen. Yo le digo, tenemos que seguir hija, porque esto a nosotros nos ayuda. Los tiene sanitos. La fe es muy grande que le tenemos a Dios y a la Virgen. Y eso nadie los va a quitar. Quien sea quien diga todo, no, no los van a quitar eso. Porque es una fe que lo llevamos nosotros en el corazón. Quien sea quien diga todo, no, 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 no.